¡Muy buenas! ¿Qué tal? Vamos a hacer un poquito de estiramientos, ¿vale? Acabo de venir de correr y aprovecho para grabarme y que veas un poquito para estirar unos 15 minutitos, ¿vale? Vamos a comenzar con piernas, sobre todo, y bueno, un poquito también la parte de arriba, pero ya te digo, lo puedes usar cuando quieras, sobre todo después de cualquier actividad, pero te van a venir sobre todo muy bien después de correr, ¿vale? Me pongo de lado, fíjate, vamos a empezar con el gemelo. Si tienes una pared, apóyate y si no, fíjate como yo lo hago, estira la pierna trasera e inclínate un poquito hacia adelante. Tienes que notar el gemelo como te está estirando, ¿vale? El talón apoyado en el suelo, ¿vale? Y la pierna completamente estirada con la rodilla extendida. Echa un poquito hacia atrás y lleva el peso un poquito hacia atrás. Vamos a estirar la parte del soleo. Igual, seguimos con la parte inferior de la pierna en otra zona, ¿vale? Un poquito más abajo. Vuelve a estirar otra vez esa pierna y mantén unos segunditos, ¿vale? Aproximadamente 10, 15 segunditos, estiramiento 20 incluso. Notando como estás estirando toda esa zona inferior, ¿vale? Respira, coge aire y cuando sueltes el aire, estiras un poquito más. Vuelve a flexionar un poquito piernas y lleva el peso hacia atrás, estirando la parte inferior, el soleo, ¿vale? Continúa con la misma pierna y ahora sí, cambiamos pierna contraria. Mismo ejercicio, estira la parte trasera de la pierna, lo que es la pierna que está atrás. Y respira, nota como estás estirando. Siéntate en esa respiración, ¿vale? No pienses en otra cocha. Lleva el cuerpo hacia atrás, flexiona un poquito piernas y estira el soleo, igual la parte inferior de pierna, un poquito más abajo del gemelo. Vuelve otra vez adelante, estira un poquito más ese gemelo. Si puedes hacerlo en la pared también, o con un escalón incluso mejor, ¿vale? Y otra vez hacia atrás, flexiona un poquito piernas. Respira, ¿eh? Bien, fíjate, si quieres flexionar, extender un poquito los dedos, si se te han cargado un poquito corriendo, igual, ¿vale? Puedes estirar ahí un poquito, simplemente flexiona ahí el metatarso, bueno, los dedos y extiendes, ¿sí? Bien, continuamos con piernas, abre piernas, pierna delantera, trasera, ángulo aproximadamente 90 grados. Y quiero que estires, ¿vale? Puedes apoyar también si quieres la rodilla, ves como me apoyo, y te echas un poquito hacia adelante, estirando toda la pierna que está atrás, ¿vale? Si no quieres apoyarte, por lo que sea, no tienes esterilla, pues así como lo hago yo, sin apoyar rodilla, ¿vale? Estiras un poquito toda la parte anterior de la pierna, la cadera, flexor de cadera, y echas un poquito hacia adelante el cuerpo. ¿Vale? Respira, coge aire y al soltar el aire, estiras. Misma posición, pero esta vez, llévate hacia arriba, extiende las dos piernas, y estira un poquito la pierna que tenías adelante. Fíjate ahí donde te he señalado, toda la parte posterior. Vuelve otra vez, a la misma posición, flexiona ambas piernas, inclínate un poquito hacia adelante, y tú vas viendo, ¿vale? Ese estiramiento. Y vuelve a estirar las dos piernas, estirando ahora la parte de adelante. La espalda, fíjate, siempre recta, ¿vale? Si no puedes estirar las piernas, no pasa nada. Fíjate, yo ahí no estoy apoyando el talón de atrás, ¿vale? Cambia de pierna, pierna contraria, atrás. Flexiona ambas, mantente en esa posición. Si no puedes equilibrarte, apoya ahí, como me ves, la rodilla, ¿sí? Y te inclinas hacia adelante. Si puedes encontrar ese equilibrio, perfectamente, estupendo. Entonces, nota cómo estás tirando. Si juegas con la cadera, ¿vale? Haces movimiento de la pelvis, notarás más ese estiramiento en lo que es la pierna trasera, ¿vale? Igual estira un poquito para notar toda esa pierna de atrás. Esta me cuesta a mí un poquito más, ¿eh? Espalda recta y respira, ¿eh? Coge aire. Y al soltar el aire, haces el estiramiento un poquito más profundo. Vuelve otra vez a la misma posición. Mantén ahí unos segunditos. Nota ese músculo estirando, la pierna que está ahora mismo atrás. Y vuelve a extender, notando ahora la pierna de adelante. Flexiona, extiende la rodilla. Y ahí, nota el estiramiento atrás. Si te cuesta mucho agacharte, fíjate, ahí puedes inclinar un poquito el tronco arriba. Abre piernas, apoya codos sin llegar a apoyarlos en las rodillas, ¿vale? A los lados. Y ahí, lo que quiero es que hagas flexión con los codos hacia afuera, ¿vale? Me voy a poner de lado para que me veas la espalda completamente recta, como si estuvieras sentado. Y ahí, apoya para llevar esas piernas hacia atrás. Mantente en esa posición unos segunditos. Y estira piernas. Si no puedes, pues bueno, hay un poquito más arriba para estirar toda la zona posterior. Seguimos con piernas, ¿eh? Estirando mucho toda esa zona de atrás que se carga bastante cuando corres. Vuelve a flexionar. Vuelve a llevar esos codos por el interior de las rodillas y empujando hacia afuera. Y vuelves otra vez arriba con la espalda siempre recta. Notando el estiramiento en la parte posterior de las piernas. Bien, cierra. Vamos a cerrar. Y ahora sí, un poquito más intenso. Ahí atrás, ¿eh? Bien, ella lleva una pierna hacia delante y seguimos. Tira de los dedos, de la punta del pie, hacia ti. Me pongo aquí para que me veas mejor. Y con la pierna extendida completamente, rodilla, espalda siempre recta. Nota también ese estiramiento en la parte posterior. Cambia de pierna. Igual. Si no te puedes agarrar la orden de los pies, no pasa nada, ¿vale? Sobre todo que notes ahí ese estiramiento tanto en el gémeno como en la parte posterior. Los isquiotibiales de la pierna, ¿eh? Bien. Siempre con movimientos suaves. Cógete. Vamos a estirar un poquito cuádriceps. Parte anterior de pierna en el muslo, ¿vale? Fíjate, cógete. Evita esta curvatura, ¿vale? Bien recta la espalda. Evita esa rodilla hacia adelante. Llévala hacia detrás. Con esa basculación de pelvis. Notando sobre todo el estiramiento en la parte anterior, ¿eh? De la pierna, lo que es el muslo en sí. Ese talón al glúteo. Y igual que antes, estirar un poquito pierna, estirar un poquito espalda. Sería el estiramiento contrario, ¿vale? Vuelve a cogerte atrás un poquito. Profundiza un poquito más ese estiramiento. Coge aire ya en el estirar. Sueltas el aire. Siempre controlando el cuerpo, ¿eh? Como ves, tengo también esa espalda recta. Y vuelve abajo un poquito. Igual, si no puedes cogerte la pierna, no pasa nada, ¿vale? Lo que se pueda. Cambia de pierna. Llévate talón al glúteo. Rodilla va mirando al suelo. Y puedes llevarla un poquito más hacia atrás. Fíjate lo que es la cadera. Tienes que tener esa cadera controlada. Esa basculación que te digo de pelvis. Hacia adelante. Y vuelve a estirar. Abajo pierna. Un poquito, unos segunditos. Y atrás otra vez. Evitando esa curvatura del lumbar, ¿eh? Estirando toda esa zona central del cuerpo. Y sin olvidar que estás estirando la pierna, ¿eh? Y vuelve un poquito más. Ahí abajo. Como ves, muchos estiramientos de piernas, ¿eh? Crúzate piernas. Si hace falta, te apoyas. Y hacia abajo. Vamos a estirar toda la zona del glúteo piramidal. Ahí. Mantente. Me pongo ahí para que me veas bien. Mantente con la espalda recta. Por eso te digo, si te cuesta mucho, apóyate. En alguna silla o alguna pared. Y ahí. Mantén un poquito, unos segunditos. Con esa espalda recta. Como si estuvieras sentado, ¿vale? Pero con la pierna ahí. Y cambia. Misma pierna que estaba arriba. La llevas hacia un lado, flexionada. Y la otra extendida. Y mantén ahí. Segunditos. El culete hacia atrás, ¿eh? No te inclines hacia adelante. Igual. Misma pierna. Arriba. Apoya. Y hacia abajo. Tienes que notar el estiramiento. La pierna que tienes flexionada, ¿eh? La pierna que tienes ahí apoyada en la otra. Igual. Y cambia. Y mantén ahí. Unos segunditos. Cambiamos. Pierna contraria. Misma. Misma operación. Apoya. Inclínate hacia abajo. Controla ese equilibrio. Y si no, te sujetas. ¿Vale? Una forma para controlar. Fíjate. Los brazos hacia adelante. Y misma pena que había arriba. Flexionas hacia un lado. La otra extendida. Mantén ahí unos segundos. Y vuelve otra vez. A flexionar. Agáchate. Espalda recta. Nota como estira la zona del glúte. De la pierna que tienes arriba flexionada, ¿eh? La otra pierna, como veis, permanece también un poquito flexionada. Y igual. Volve hacia un lado. Respira. Respira, ¿eh? Bien. Suelta un poquito piernas. Vamos a estirar un poquito la parte de arriba. Coge aire. Relaja hombros. Y al soltar el aire, curva hacia adelante. Estira espalda. Las piernas, como veis, las tengo un poquito flexionadas. Las rodillas. Vuelve a coger aire profundo. Y suelta el aire. Estira atrás. Abraza. Cogete esas manos, ¿vale? Nota ahí como estira pecho, hombro. Relaja hombros. Hacia un lado. Cogete de codo. Y inclinas. Ante unos segunditos. Relaja. Y vuelve a cambiar. Pongo de frente. Una vez más. Cambia de lado, estirando hombro, ¿vale? Y ahí. Mismo brazo que estira. Inclínate un poquito. Vamos a soltar todo el lateral, ¿vale? Nota ahí como está estirando la pierna. Ves que tengo una extendida y la otra flexionada. Y cambia de brazo. Estira un poquito ese hombro. Coge aire. Y al soltar el aire, estira. Inclínate todo el lateral. Pierna flexionada y la otra extendida. Y bien. Vuelves a coger aire. Y al soltar el aire, vamos a estirar atrás esos trices. Fíjate mano atrás a la espalda. Y lo que tiro es estirar del codo hacia abajo. Y traes enseguida este estiramiento, ¿vale? Y para las formas de estirar siempre los músculos, ¿vale? Yo te enseño las más sencillitas que puedes hacer. Cambia de brazo. Pero sí es verdad que hay varias zonas. Al igual que también es verdad que puedes estar estirando también otros músculos. No uno en concreto, ¿no? Son ejercicios tanto globales, por un lado, como específicos, por otro. Vuelve a cambiar. En este caso sí estamos estirando toda la zona del tríceps. Y cambia de lado. Un poquito más profundo siempre la segunda repetición que hacemos, ¿eh? Fíjate, la otra forma puedes también, muy buena también va a estirar varias zonas. Agarrarte, me voy a quitar el reloj, porque me dificulta un poquito. Puedes agarrarte mano, o sea, los dedos de las manos. A ver, que me veas. Ahí, ¿vale? Otra forma también de estirar, muy buena. Ahí, sería hacia un lado y hacia el otro. ¿Sí? Bien. Continúa un poquito. Vamos a estirar esos brazos. Manos atrás. Palmas hacia arriba. Coge aire y estira. Hacia un lado. Coge aire y estira hacia el otro. Inclínate. Pongo otra vez de frente. Inclínate un poquito más. Coge aire y cambia de lado y sueltas al otro. Vamos a un poquito ahí a cruzar piernas. Inclínate a ese lado para notar más profundidad también todo el lateral. Sí, de la pierna también lo notarás. La pierna de adelante está flexionada. La flexiona un poquito. E inclino la cadera. La pierna de atrás la tengo extendida completamente. E inclino la cadera hacia el lado contrario, lo que es el tronco, ¿vale? El cuerpo. Bien. Relaja un poquito hombros. Fíjate, apoya manos. Y ahora lo que quiero es que lleves los hombros hacia arriba a las orejas. Notarás un pequeño chasquido, lo que es la zona del trapecio. No quiero que los separes. En este caso quiero que empujes y que notes cómo chasca ahí un poquito ese trapecio. Sí. Un poquito cuello. Estamos acabando ya. Hacia un lado. Fíjate, mano contraria. Hacia el otro lado. Sin forzar el cuello, ¿eh? Y cambia mano contraria hacia el otro lado. Mantén unos segunditos. Y volvemos a cambiar hacia abajo la cabeza. Sin forzar, ¿vale? Simplemente que notes un poquito el estiramiento. Hemos empezado desde abajo, piernas hacia arriba, ¿eh? Un poquito hacia abajo. Y la inclinamos hacia un lado y hacia abajo. Mira, empieza desde el frente y ahí inclínate mirando hacia el suelo. Hacia abajo. Y cambia al otro lado. Puedes, si quieres, también llevar el brazo atrás como antes, ¿eh? ¿Sí? Relaja un poquito ese cuello, esos hombros, esas manos. Esas piernas sueltas los músculos. Y hemos acabado, ¿vale? Estiramientos para finalizar. Nos vemos pronto en el siguiente vídeo, ¿eh? Chao. Gracias. 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 Gracias.